¡Hola! Bueno, vamos con otro tip a la hora de emprender. Una cosa que me preguntan muchísimo mis alumnos, tanto en el programa de emprendimiento online experienciar como en mi mentoring, y también en la comunidad de networking experienciar, es, Joana, no paro de fijarme en los demás, con lo cual me siento fatal, y es que, claro, no voy a compartir tampoco información con mi competencia, porque es mi competencia. Bueno, desde aquí te digo que la competencia no existe. ¿Sí? La competencia no existe. ¿Por qué? Porque incluso cuando dos diseñadores gráficos ofrecen los mismos servicios, no ofrecen la misma creatividad, porque son dos personas diferentes. Así que tu función es conocerte y saber en qué eres auténtico. En vez de tratar de ser normal, uno más, o imitar a esa persona a la que admiras, y que estás viendo todas sus publicaciones, todos sus stories en Instagram, y al final te estás sintiendo fatal y diciendo, Jo, que bien lo hace, hay que cambiar el chip. Hay que empezar a mirar a esa persona desde, Jo, que bien lo hace, que maravilla, fíjate que ha puesto este marco no sé qué, o ha puesto este tipo de letra. Sin copiar, sí que te puedes inspirar, y luego aplicar tu creatividad. La creatividad realmente es el combo de tus experiencias y de tu forma de haber adquirido información, cómo se une, y ahí se crean diferentes platos combinados. Yo siempre digo que nuestra autenticidad está basada en nuestra experiencia, en nuestro talento, en lo que hemos estudiado, en todos esos ingredientes, y de ahí vas a hacer ese plato combinado que te hablo. Y va a ser único. Una tortilla de patata puede ser similar a la de otra persona, pero hay gente que le pone más patata, hay gente que le pone cebolla, hay gente que le pone ajo, hay gente que le pone más sal, hay gente menos, hay gente que le pone leche. Así que puede ser más o menos parecida, pero normalmente el bar que es famoso por su tortilla de patata es básicamente porque no ha mirado al resto, o ha mirado a todos desde la admiración, pero ha hecho su propia tortilla de patata. Así que te animo que cuando estás en comparación, mirando lo mal que lo haces y lo bien que lo hace la otra persona, que trates de decir basta a esa película negativa que te estás poniendo, que no es real, recordemos que la realidad es neutra, depende de la película que nos metamos aquí, y empieza a conectar con la admiración. Al principio puede ser que te cueste, pero empieza a decir cosas bonitas a esa persona, aunque sea tú en tu casa o en un comentario. Oye, me encanta el color que has elegido, me encanta, estoy poniendo el ejemplo del diseñador gráfico porque es como más visual, pero esto se puede aplicar absolutamente a todo. Hay gente que se dedica al networking, que se dedica al emprendimiento, y yo los miro con una admiración alucinante, me inspiro y sigo para adelante porque sé que yo soy auténtica, que soy cálida, que soy a la vez práctica, que soy directa, y eso es lo que hace que mi forma de enseñar emprendimiento sea diferente. Hay muchísimos profesionales igual de buenos que yo o mejores, pero el punto especial que yo le doy, evidentemente no lo tiene nadie. Así que piensa cuál es tu combinación perfecta, qué le pones a tu tortilla de patata, y hazlo como bandera de identidad para diferenciarte. Y recuerda, la competencia no existe, estamos aquí para ayudarnos todos. Un besito, espero que te haya servido este tip de emprendimiento y me encantará que pongas aquí abajo tus comentarios de qué opinas sobre esto. ¿Existe la competencia? O después de lo que te he contado, ¿crees que tal vez no existe y que es mejor colaborar? Un besazo enorme. Mua.